qué tal gente hoy les traigo dji mini s qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno como les decía hoy el dron dji mini s sí bueno como vemos acá tenemos la caja que nos dejó hace muy poquito la gente de beat con un importador directo de dji en argentina bueno mientras podemos abrir la caja buenos ahí como vemos la foto ilustrativa de lo que es el dron sí y el controlador de dji bueno los 250 gramos de peso del dron les comento que no es casual estar debajo de los 250 gramos hace que nos libremos de muchas de las restricciones aplicables a los drones que van a hacer que distributen el vuelo en la mayoría de las zonas en cuanto a la argentina no sé si hay muchas restricciones tendría que averiguarlo bien pero sé que muchos países hay muchas restricciones en cuanto al pesaje en cuanto al vuelo así no entró el lugar y se puede volar el dron bueno mientras podemos abrir la caja les cuento un poquito en cuanto al formato de fotos y el formato que nos va a dejar es el jpg sí para fotos y el formato mp4 para vídeos en cuanto a la resolución es en tamaño de fotografías cuatro tercios y 16 novenos para lo que sería el tamaño paisado no en cuanto a la aplicación para poder controlar el dron es la dji fly el cual lo van a poder descargar directamente del play store del teléfono y en el caso que no puedan dejarla que no le aparezca en el pleito lo que van a hacer es entrar a la página de si hay si hacer una descarga directa y entrarlo desde ahí también vale tener en cuenta como muy importante es la compatibilidad del teléfono sí ya que se recomienda o en el caso de adquirir un teléfono o de pensar en el teléfono que hoy tenemos para poder manejar el teléfono es la arquitectura del celular se recomienda de 64 bits sí o sea debería tener más de 4 gigas el teléfono normalmente cuando al tener 4 gigas va siempre acompañado del procesador no bueno ahí vemos el dron totalmente bueno la versión mini lo vemos que cabe en una mano bueno totalmente recomendado para crear contenido en redes sociales youtube en el caso en el caso mío no vamos a poder abrir un canal en un canal secundario a este canal tecnología ahí lo que vemos es la batería vemos también el puerto de carga usb tipo c sí lo cual no hace pensar un producto totalmente moderno y la ranura de la micro sd si vemos los sensores o el sistema de detección de los infrarrojos y bueno como les venía diciendo y como lo vieron seguramente en la introducción del vídeo del drone del vuelo en cierto totalmente recomendado 2.7 cada resolución de vídeo si lo puedes hacer en 25 30 fps o bien tenés la opción de full hd desde 24 a 60 fps bueno ahí lo que vemos es el control el control donde vamos a que vamos a manejar el drone lo que vemos es el puerto de conexión si hay vemos las las abrazaderas para el celular eso lo van a hacer van a abrir si van a abrazar el celular y mediante la conexión tipo usb se va a conectar el celular al controlador ahí vemos las antenas de conexión que van a ser la conexión entre el controlador y el drone bueno ahí vemos justamente la abrazadera así y también lo podemos ver es un cable ya vino puesto un cable de conexión para iphone si recordemos que lo podemos usar el smartphone y en iphone mediante la aplicación dj fly no que recordemos tener en cuenta la arquitectura del teléfono que tengamos en el momento o que queramos adquirir no es cierto si no podemos descargar la aplicación dj fly no se puede controlar el drone dicho importante no algo importante para este tipo de dispositivos más allá de que hoy tenemos aplicaciones como lich y rango armón y sí bueno y veíamos las palancas de control como pudieron ver hace un ratito se pueden montar y desmontar fácilmente y tiene ubicación de guardado también lo que vemos ahí es la ranura donde va a ir el cable de conexión del controlador al smartphone bueno lo que vemos un poquito de la batería de dji en este caso es 2600 mini amperes les comento que este producto se hace muy poco de dji y vienen dos formatos y el drone y una batería y el otro formato es el combo así que sería el fly combo recomendación hay que comprar el combo conviene muchísima muchísimo comprar el combo en el caso argentina son 300 dólares el drone y con el combo son 100 dólares más son 400 dólares pero le comento que la batería dura dicen 30 minutos pero dura unos 25 minutos bueno y lo que vemos es un repuesto de hélices que no va a venir si en el caso que tengamos algún accidente con el drone cable de carga tipo c no hay dos cables de ese estilo uno que es tipo c para carga del drone y el otro para carga del controlador les comento así porque me ha pasado en el caso del tipo c para el drone lo van a poner lo van a cargar ahí no viene el destornillador también para las hélices para los motores y en el caso de la carga del controlador vamos a ver que el cable la entrada no es la misma lo cual a mí me pasó estar 24 horas sin poder conectarlo porque decía si lo conecto se rompe porque mayormente tenemos esa duda y mayormente miramos si el formato de entrada para conectarlo los dispositivos y no es el mismo pero entre iguales hay que hacer un poquito de versión pero entrar en un solo modo así que no sea a simple vista parece que entrar de las dos maneras frente en solo modo y ese es el cable de casa bueno ahí lo que vemos son cables de conexión adaptadores en el caso que hicimos smartphone o iphone son cables creo que nos trae tres cables de descarga de conexión perdón son cables caros no son cables baratos veíamos también manuales manuales recomendación lean el manual antes de usarlo para familiarizarse si para empaparse un poco del producto como hay que hacerlo con todo no bueno y lo que hicimos viendo en este caso es un cable de carga para smartphone no es tipo c como en los últimos celulares de ahora que en algunos casos mayormente me incluyo también tenemos conexiones anteriores teléfonos anteriores que como yo siempre digo en cuanto al teléfono que tengamos siempre va a depender de para qué lo usamos no de para qué lo queremos usar en este caso mucha gente por ahí mira vídeos redes sociales necesita una gran cámara un gran procesador una gran ram no y por eso nos encontramos con personas que siguen teniendo teléfonos de dos años bueno en el caso en mi caso justamente por el tema del teléfono yo tengo un teléfono donde justamente no es compatible con este producto lo cual no pude descargar la aplicación desde el play store también intenté desde la web una carrera del teléfono lo descarga por supuesto pero no lo instala por eso éste lo tuve que probar con un teléfono samsung a 30 que es un teléfono que tiene más de un año y pico de antigüedad pero lo soportó descargó la aplicación bastante bien y como vemos el drone si totalmente desplegado citó con su etiqueta correspondiente todo muy bien presentado la verdad eso así se manejan las primeras marcas y como vemos el drone el gimbal 2.7k de resolución la verdad que está más que perfecto para hacer contenido para redes sociales hasta podemos hacer selfie con el drone si recomendable el tema de las baterías porque les digo esto me ha pasado hace poco cuando lo probé ir a un lugar donde quería un lugar mayormente en la plata donde había dos estadios de fútbol un lago un museo y uno de los estadios de fútbol me queda afuera así que en este caso un combo de tres baterías estaría perfecto bueno llegando al final del unboxing si vamos a ver un poquito del vuelo así que vemos un poquito estos en puntamotes y mar de plata argentina buenos aires argentina y ahí es el vuelo por primera vez en cuanto a mi experiencia les digo nos da un poquito de miedo cierto alzarlo o elevarlo mucho lo cual los primeros vuelos fueron bajitos bajitos 70 80 metros pero ya los 60 70 80 metros parece que no lo vemos para decir que nos daría miedo así que bueno adelante hay que sacarse el miedo y volarlo así que bueno otra cosa importante que este vídeo es a modo a modo de prueba no más que nada para el novato para que recién empieza o para que quiere empezar para que quiera adquirir un drone para poder justamente no sé hacer contenidos y vacaciones filmarse les comento importante en cuanto al guardado del archivo la aplicación de si hay lo que no va a permitir es ver un vídeo o descargar el vídeo a la galería del teléfono pero recuerden que ese vídeo va a ser de referencia que quiere decir esto que no va a tener los 2.7 acá la resolución vamos a ver perfecto vas a ver lo va a ser muy muy bien muy buenos colores en el teléfono pero eso no quiere decir que tiene 2.7 acá los 2.7 acá lo va a guardar en el drone vamos a comentar el drone en la compu vamos a sacar la la micro sd del drone y lo vamos a entrar a la compu y vamos a poder ver los 2.7 acá lo cual en este vídeo que están viendo ustedes justamente fue hecho así que no tiene 2.7 acá lo cual a veces hace que el vídeo en el teléfono la ve un poco o en este caso lo vas a ver en la compu y va se va a trabar un poquito justamente porque es un vídeo de referencia el 4k que ahora se los voy a enseñar lo sacas directamente del drone pero en el teléfono lo que vayas a descargar para poder verlo es un vídeo de referencia por ahí nos vemos nosotros si estamos con mi hijo y mi sobrino estamos unos 670 metros esto es punta mogotes estamos ahí en esa misma cuadra que pueden ver algunos metros si esto es punta mogotes buenos aires argentina exactamente estamos en el faro si y Gracias por ver el video. Y bueno, desde el Faro, en Punta Mogotes, nos vamos a ir muy cerquita, nos vamos a ir exactamente, bueno, como veíamos, parte de la costa argentina, nos vamos a ir a las playas del sur. Bueno, ahí como vemos el vuelo, una de las playas del sur. Acá creo que lo pusimos un poquito más alto, para ya a segundo vuelo poder sacarnos el miedo un poquito de levantarlo. Recordemos que llega a los 500 metros para arriba, hacia el cielo. Igualmente viene configurado en 120 metros, lo cual al volarlo nos va a sonar una alarma diciendo que estamos al límite. Pero eso lo podemos configurar, ¿sí? Para hacerlo hasta los 500 metros. Distencia máxima de alejamiento al controlador, estamos hablando de los 3 kilómetros, ¿sí? Aunque, bueno, puede haber interferencias, el drone nos puede llegar a decir que se va la señal. Recordemos siempre las antenas del controlador, apuntar al drone, ¿sí? Bueno, todo configurable desde el lado, ¿sí? Estábamos nosotros, estábamos todo el equipo. Estábamos con la familia. Así que, bueno, como decía, todo configurable desde la aplicación. Bueno, la resistencia al viento es de 37.8 kilómetros por hora, ¿sí? Y ahí una vez más, bueno, lo subimos a sacarnos el miedo. Y, bueno, les decía, velocidad máxima de ascenso, ¿sí? Bueno, el que despega son de 14 kilómetros y medio por hora. Y de descenso máximo es 10.8 kilómetros por hora. Este drone sí se caracteriza por tener muy buena resistencia al viento. Yo lo he probado en Labriston, en Mar del Plata, con bastante viento. Y la verdad que se mantenía en el mismo lugar, ¿sí? Recordemos que estos drones poseen gimbal, gimbal estabilizador. Lo cual va a hacer que la imagen se mantenga intacta, ¿sí? Bueno, ahí como vemos las playas del sur. Esto está más o menos a 15 minutos del centro de Mar del Plata. Uno mayormente tiende a ir cerca del centro, ¿no? Porque es muy lindo el centro de Mar del Plata. Pero las playas que están alejadas son muy lindas. ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, ahí creo que nos pusimos unos 80, 90 metros. No recuerdo bien, pero creo que es lo más alto que lo pudimos subir. Que nos animamos a subir. ¡Gracias! Y bueno, de las playas del sur nos vamos ahora a Labriston, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Bueno, ahí como vemos, estamos en Labriston, ¿sí? Esto creo que fue el primero o el segundo vuelo también, no recuerdo bien. Bueno, ahí como vemos las playas, ¿sí? Esto es lo que es el centro de Mar del Plata, ¿sí? Bueno, en cuanto a los modos que vamos a poder grabar. En ese caso lo teníamos en modo Sport, lo cual hace que el dron funcione bastante veloz, ¿sí? Y como podemos ver el giro ese, a mi gusto es un giro súper agresivo, lo cual hace que un poco laguee un poco la imagen, ¿no? Sabiendo que esta imagen tampoco tiene los 2.7K. Es una imagen de referencia sacada del celular. Entonces, lo que hace también es que el giro sea agresivo y no se va a poder apreciar bien la imagen, ¿sí? Como que se va a relentejar, ¿sí? Se va a trabar la imagen. Entonces, también tenemos el modo cine, donde permite que el giro sea menos brusco, ¿sí? Más apreciable para el veedor, ¿sí? Para la vista, para el video. Bueno, este es un lugar donde podríamos haber hecho miles de cosas, por ejemplo, 200 metros, 300, no sé. Pero podríamos haber hecho muchísimas cosas y, sin embargo, por ser el primer vuelo fue muy limitado, ¿sí? Como verán, uno pasó de los 30 a 40 metros. Y bueno, desde la Bristol, Mar del Plata, nos vamos a, también en Mar del Plata, a Sierra de los Padres. Debe estar a unos 30 a 40 minutos en auto, ¿sí? Como podemos ver ahí el lago de Sierra de los Padres. Ahí no, tampoco en el que uno podemos subir. También está con imagen de referencia. Habremos subido unos 50 a 60 metros. Bueno, les cuento que tiene dos modos de aterrizaje, ¿sí? Lo cual, en un momento, creo que es en ese momento, cuando hay un modo donde podés poner aterrizar, ¿sí? Y lo que va a hacer el drone es aterrizar en el lugar donde está. Lo cual, yo había apretado también eso, ese botón, y empezó a aterrizar y empezó a bajar en el agua. Lo cual, lo que pude hacer es cancelar, ¿sí? La orden que le había dado al drone, ¿sí? Para poder traerlo al lugar donde yo estaba y aterrizarlo. Pero si no tenés el regreso a casa, en donde el drone empieza a subir alto, ¿sí? Empieza a subir para buscar un punto de referencia para iniciar el camino, más que nada por los obstáculos, ¿no? Porque, en realidad, este drone no tiene sensor de obstáculos, lo cual hay que tener mucho cuidado en el caso de que se choque con alguna rama, ya, por más chica que sea, lo podés llegar a tirar. Y, bueno, desde el cierre de los padres, nos vamos a trasladar esta vez al estadio de gimnasia Grima de La Plata, Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! 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 Y, bueno, como les decía, este video es en 2.7K, ¿sí? De referencia a los demás, que es una imagen de referencia. Así que hemos llegado al final del unboxing y de esta review del drone DJI Mini SD. Así que cualquier duda en cuanto a la experiencia, recuerda suscribirse, dale like, comenta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Abrazo!